En alerta amarilla continúa la ciudad y la región del Magdalena Medio por las constantes lluvias que ya ha afectado familias. Se mantiene la alerta naranja, el nivel está entre 72, ese es un nivel de alerta amarilla pero por las tendencias del río de ascender y por los comunicados que nos da el IDEAM, sabemos que este nivel puede seguir ascendiendo, entonces mantenemos esta alerta y le recomendamos a la comunidad aprovechar que ahorita el nivel no está tan alto para que se desplacen a sitios más altos, sabemos que apenas está comenzando la época de lluvias. A propósito de las lluvias, el funcionario se refirió al caso de una ceiba que afectó a una familia del barrio La Victoria 2. A la comunidad se le informa que cualquier inquietud, solicitud, la pueden hacer ante la Secretaría de Medio Ambiente, si ellos temen que el árbol que está al frente de su vivienda se puede caer, se pueden desplazar aquí a la Secretaría, solicitar una visita técnica de un profesional idóneo para que nos diga el estado de ese árbol, si está en riesgo de, digamos, de colapsar, nosotros como Consejo Municipal de Gestión del Riesgo podemos ordenar inmediatamente la tala de ese árbol. El llamado de las autoridades es para que las personas tomen las medidas pertinentes y de esta manera evitar más afectaciones de la temporada de lluvia que apenas comienza.